Yo no necesito una mansión, ni un carro del año, ni un millón Yo solo te quiero a ti, tu cuerpo en la arena, el sol Solo tú y yo, no tengo más que pedir Contigo a mi lado, de tu bosque estoy enamorado Contigo apretado, bailando una bachata a la bala